Bueno, había una suerte de sacudón fuertísimo, está sintiendo Europa a partir de las elecciones para el Parlamento Europeo, donde la centro-derecha en distintos países, bueno, mostró un crecimiento significativo, pero muy especialmente en Francia, donde Marine Le Pen sacó la fuerza, Marine Le Pen sacó uno de cada tres votos y obligó a Macron a llamar a elecciones de forma anticipada. Luisa Corradini es periodista especialista en relaciones internacionales, corresponsal de Francia, en Francia, del diario La Nación. Gracias, Luisa, por atendernos. Buen día. Un gusto para mí escucharlos, María. Buenos días. Bien, bueno, ¿cómo ves la situación de Francia y del Parlamento Europeo después del resultado de ayer? Bueno, digamos que la situación del Parlamento Europeo es mucho mejor que la de Francia en este momento. Claro, porque los moderados siguen siendo mayoría, ¿no?, a pesar del crecimiento de la ultraderecha. Exactamente, los moderados, la composición del Parlamento Europeo, si bien se va a modificar un poquitín, el Partido Popular Europeo, que es de centro-derecha y que trabaja desde hace 40 años como mayoría en el Parlamento, aliado o en conjunto con el centro-izquierda y con el centro, va a seguir dominando el Parlamento Europeo por los próximos cinco años. En cuanto a la amenaza de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, esto no es tan así, porque a pesar de que los dos grupos de extrema derecha del Parlamento han crecido sensiblemente, son dos grupos antagónicos que no tienen los mismos objetivos, que no trabajan juntos, que tienen unos son euroescépticos, el otro no, no tienen la misma visión del futuro de Europa y tampoco tienen la misma visión ni de la ayuda a Ucrania, ni del futuro verde del planeta, no tienen para nada ninguna visión. Es decir, que en el Parlamento Europeo las cosas no deberían cambiar demasiado, incluso, incluso, por eso vamos a tener que esperar unas semanas, probablemente en la Comisión Europea en Bruselas siga dirigida por el mismo equipo. Esto no es para nada así, como bien decías, en algunos países de Europa, porque como vos bien sabes, estas elecciones europeas siempre son un test para los gobiernos nacionales y en este caso, en Francia, ha sido realmente un terremoto. ¿Terremoto? Y ha sido un terremoto... Dale. Sí, decime. No, no, que venía... No, te decía que es un terremoto, evidentemente, por el avance brutal de la extrema derecha en Francia, sobre todo el grupo de Marine Le Pen, la reunión nacional, que obtuvo 31% de los votos. Ya se sabía, en realidad, las previsiones eran 35%. Yo quiero decir dos cosas, porque yo soy de una naturalista optimista. Si bien es un resultado terrible para nosotros los demócratas, no es demasiado mayor que lo que obtuvo Marine Le Pen en las últimas elecciones presidenciales. Es decir, que la extrema derecha no ha avanzado gigantescamente en Francia. Pero sí, por supuesto, con estos resultados se presenta como el primer partido en Francia. Ahora, Luisa, ¿qué decís que vos planteás que como demócrata te preocupa la emergencia o la... Cómo crece, ¿no?, a elección a elección Marine Le Pen. ¿Qué cosas de la fuerza política de Marine Le Pen te preocupan especialmente? Me preocupa todo. Contanos quiénes, contanos... Me preocupa el racismo, me preocupa la xenofobia, me preocupa esa visión reducida y reductora de la humanidad, de la sociedad y del futuro. Es decir, yo entiendo bien, o uno puede entender que la inmigración preocupa a Europa como preocupa desde lo más profundo de la historia el extranjero a la gente, ¿no es cierto? Pero construyendo muros y construyendo alambres de púas, nunca nadie evitó que cuando un ser humano, y nosotros los argentinos deberíamos saberlo bien porque sabemos de dónde venimos, nunca nadie evitó que un ser humano que ha decidido mejorar su destino y el destino de sus hijos, busque mejorar ese destino. En consecuencia, es absolutamente inútil esa visión reductora de decir no los vamos a dejar entrar, porque no es cierto, las fronteras son coladores, la gente pasa, lo que hay que hacer es tratar de organizar, pero no reprimir. Eso es lo que me preocupa a mí, porque yo soy una demócrata y porque yo creo que todos los seres humanos tienen derecho a tener su oportunidad de vivir mejor. Estamos hablando con Lisa Corradini, que es corresponsal de La Nación en Francia. Son visiones, digamos, muy, claro, Francia lo tiene muy marcado, Italia también, ¿no?, contra la inmigración, particularmente para Francia, la inmigración de origen islámico, ¿no?, y la idea de qué pasa con una Europa. Ya vimos que pasó algo impensable, que era que el Reino Unido se va de la Unión Europea y algunas de estas fuerzas son anti la Unión Europea, ¿no?, que ustedes llaman euroescépticas o eurofóbicas. María, es un buen ejemplo el que sacás sobre el Brexit, porque los británicos votaron a favor del Brexit totalmente engañados, pero por una intención xenófoba. No soportaban la idea de que dentro de la Unión Europea, por ejemplo, los polacos, y atención, los polacos son ultracatólicos, blancos y generalmente rubios, ¿no es cierto? Bueno, pues ellos no soportaban la idea de que los polacos pudieran entrar libremente a trabajar en Gran Bretaña y ellos decían sacándonos trabajo a nosotros, pero no era así, porque los polacos lo que venían a hacer eran los trabajos que los británicos no querían hacer por el elevado nivel de educación que tenían. ¿Y qué es lo que sucedió ahora? El 65% de los británicos están desesperados por volver a Europa. De hecho, está por agarrar el laborismo. Por primera vez en año volvería el laborismo de centroizquierda como resultado de, bueno, le fue muy mal a Inglaterra hasta ahora habiéndose ido a la Unión Europea. Exactamente. No tienen mano de obra ni para las cosechas, ni para las... No hay quien atienda los bares, no hay quien haga de mozos en los restaurantes. O sea que toda esa inmigración, que en realidad era europea, no era ni islámica, ni extranjera, ni desconocida, que se tuvo que ir, ahora falta como mano de obra. Entonces, el problema efectivamente no es abrir las puertas absolutamente a toda la gente que quiera venir, porque naturalmente no es esa la solución. Pero lo que hay que hacer es organizar y ordenar. Y por otro lado, hay una diferencia muy grande entre los demandantes de asilo político que vienen de naciones que representan un peligro para la vida de esa gente y los inmigrantes económicos. Y para eso, de la única manera que lo puedes hacer es organizando la inmigración. No nos olvidemos que los acuerdos, los tratados internacionales obligan a los países a recibir a los demandantes de asilo. Eso es una obligación internacional. Bien, Luisa Corradini desde Francia, con una Francia que amanece, digamos, sacudida políticamente por el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, que lo dejaron en segundo puesto, ¿no? A Macron, que ahora va a una elección legislativa para ver si puede continuar con su mandato con mayor... ¿no? Va todo o nada, como hizo Pedro Sánchez en España también, después que perdió a las regionales. Efectivamente, el problema, en realidad el problema. Vos sabés cómo funciona esto, hay elecciones legislativas. Yo no creo, lo veremos que es lo que sucede, pero yo no creo que la extrema derecha vaya a conseguir una mayoría como para aplastante, como para poder gobernar. Pero de todas maneras, en el caso en que llegara primera y en el peor de los casos, el presidente Macron debería haberse obligado, si ellos pudieran formar gobierno, digo, en ese caso, si la extrema derecha pudiese formar gobierno, el presidente Macron debería estar obligado a cohabitar con la extrema derecha por el resto de su mandato. No es una posición nada fácil. Yo creo que es un coup de poker, como dicen los franceses, es decir, realmente una jugada de poker de Macron, porque podría salirle muy, pero muy mal y arruinar lo que le queda de su mandato presidencial, que se termina en 2027. Pero bueno, todas las posibilidades están abiertas. Muy bien. Y sabemos, Luisa, perdona, Luisa Corradini, una última cosita rápido. ¿Sabés si estaba efectivamente confirmada una bilateral de mi ley con Macron y que mi ley suspendió? No, nunca estuvo confirmada la bilateral con mi ley. La canciller Mondino, cuando pasó la última vez por acá, por la OCDE, nos dijo que el viaje a Francia no era seguro. De todas maneras, no fue mi ley el que suspendió la visita a Francia. Digamos que la visita no se hizo. Por otro lado, no lo sé. Yo pensaría que fue el presidente Macron que pidió que el presidente mi ley no viajara sencillamente porque, bueno, por todo esto que tenía que enfrentar Macron, por este periodo agitado que él esperaba. Y, bueno, naturalmente, porque Macron no es amigo de la extrema derecha. No, no, no. Y sabemos que ese es el barrio allá. De hecho, dijo mi ley, estuvo celebrando el resultado electoral de las parlamentarias europeas como que, bueno, dijo que llegaban grandes noticias del viejo continente y dijo que, bueno, que de alguna manera están siguiendo el camino que él les marcó cuando habló en Davos, gracias a esta votación en Europa. Gracias, Luisa. Lo cual no es verdad. Lo cual no es verdad. Porque no arrasó, decir la extrema derecha. ¿Por qué? Porque el Parlamento Europeo sigue siendo lo que es desde hace 40 años. Y porque en 27 países hubo 4 donde la extrema derecha ganó. O sea que, digamos que los números no le dan a mi ley. Luisa Corradini, periodista especializada en relaciones internacionales, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Luisa. Un gusto escucharlos a ustedes, María. Igualmente, hasta luego. En España ganó la derecha tradicional, ¿no? El PP salió en segundo lugar por una diferencia chiquita, los socialistas. Y en tercer lugar, con la votación que tuvo casi siempre el Vox, cerca del 15%, ahí salió a jugar Macri y también a apoyar al PP. Macri se ve reflejado en la derecha más tradicional del PP, del Partido Popular Español, y no tanto en Vox, que es a la que adhiere mi ley. La más radical, que es la de mi ley. Que es la de mi ley. Muy bien, gracias.